Por años, estas empresas han competido en México. Hoy han decidido unirse para promover la honestidad. Aunque compitiendo, decidieron anteponer los intereses de México a los propios, porque saben que así, el país gana. En la iniciativa privada, sí sabemos ponernos de acuerdo. Unidos por la honestidad. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.